¿Cómo está esto de hablar sin filtro y un poco contarle a la gente de tu personaje, ¿no? Una mujer de 37 años, que vive bajo el agobio del 2015 en Santiago de Chile. Los tacos, el jefe, la pareja, hay un hijo de la pareja que es como el lijastro, ¿no? Insoportable, un adolescente rebelde, anarco, pesado, pesado, cabrón. Y tú, antes de recibir este tratamiento de acupuntura, que entiendo que eso es lo que pasa, ¿eres una mujer cómo? A ver, Pía Vargas es una mujer que tiene una vida que por fuera, si uno la mira desde lejos, puede estar ok. O sea, tiene un buen trabajo, tiene una buena situación económica, tiene una pareja. Pero si uno se mete un poco más como, a ver, ¿qué pasa? Tiene un jefe misógeno, súper machista, tiene amigas como egocéntricas, desconectadas, pero conectadas con el celular. Mario flojo. ¿Marío flojo? Bien flojo, bien flojo. Y tiene que lidiar con todo el estrés que hay hoy día en la ciudad, como la gente irritable, la gente molesta. Y ella empieza como a sentir ya dolor físico, un dolor que se empieza a manifestar como en el pecho. Que es la crisis de pánico y una mujer que empieza, no sé, toma pastilla para dormir, toma pastilla para levantarse, toma pastilla para todo. Porque está realmente con una angustia de aguantar, aguantar y aguantar al jefe, al marido, al hijo del marido, a la amiga, a la familia chupona. O sea, entonces de repente llega, claro, desde fuera y dice como ya, ok, puede estar todo bien, pero realmente eso a ella no la hace feliz. También la película habla un poco de eso, como el cliché de la felicidad que no realmente tiene que ver con lo que a ti te hace feliz. O sea, tu felicidad no tiene por qué ser igual a la mía y la de ella, no sé, pues tiene que ver más con la libertad. Y es una libertad que no está pudiendo vivir. También un choque con nuestra idiosincrasia, porque convengamos que somos un país que le cuesta, nos cuesta decir las cosas a la cara. ¿Qué pasó en la ban premier de Sin Filtro y cómo reaccionó ese público? Pongan atención al siguiente reporte de Mentiras Verdaderas. Paz realmente manda la mierda a la gente que quiere mandar a la mierda, no a la película, a la gente que de verdad quiere mandar a la mierda, a la gente de tu canal. Sin Filtro. Paz. Mina, c***. Tan rica, querida. Yo Sin Filtro estoy súper sincero y me cae súper bien. Es una tremenda mujer, así que le mando todo el éxito del mundo para su película. Llego con ella para ponerla como supervisora mía. ¿Me está escuchando? Me encuentro súper heavy, amiga. ¿Me puedes mirar a los ojos cuando te estoy hablando? Sí, sí, perdón. La verdad, Pazita, tenés cara muy de buena y los tiempos que corren no son fáciles. Cuídate, protegete, sí un poquito más mala, más yegua. Me da la impresión de que estás muy frágil, Pazita. O sea, metete varios choripanes encima y algunos otros te sobran también metiendo las bebidas. Me hacen decir cosas, Paz. Te quiero. Pazita, mi amor. Un beso grande, reciente di uno y después te voy a dar unos cuantos más. Besos. ¿Qué te voy a decir? En realidad, Sin Filtro, eres perfecta. Deja de ser tan perfecta. Paz, arranca en la tele que están todos los canales quebrados. Paz, eso, Sin Filtro, sí, ya, vamos. Yo estoy siendo amiga tuya. Mire, como soy tu amiga, te voy a sanar porque tú estás enferma. Tome su cable y métaselo entero por la raja. Entero. Solamente que es una gran actriz, que es un honor para mí actuar con ella en cada una de las películas que nos ha tocado y que la lleva. Quiero decirte que te amo, que eres lo máximo, una mujer luminosa, increíble y esta película está genial, no se la pueden perder. Además, está cada vez más guapa. Mira, mi frase Sin Filtro va directamente por los CTM de los conductores con coche grande. No respecta a nadie. Eres muy chica, muy negra, muy pasapoto y no te quiero volar la única hueá blanca que tiene en la calle sin tus cagas de dientes, hueá. ¿Qué, hueona? Y esta película lo que invita es un poco a sacarse toda la mierda que tiene uno adentro y de alguna forma sentirse mejor. Liberarse de alguna forma del dolor que significa no decir lo que uno siente. Y me encantó verte en ese papel ahí de mujer enojada que habla por fin Sin Filtro. Gracias, Paz. Los quiero a todos este fin de semana viendo Sin Filtro porque lo van a usar bien y si no, todos patan la c***. Un mensaje Sin Filtro, te quiero, como siempre. Beso. Para Paz tenemos una relación que es tan Sin Filtro que ya no existe un más allá del Sin Filtro. O sea, nos hablamos y nos decimos todo como es. Paz de alguna forma ha funcionado como una especie de psicóloga, una psicóloga muy, muy cruel. Es lo único que yo podría decir. Pero no tendría nada que decirle que no le vaya a dicho la cara miles de veces. Mira, Nikito, me va a pasar esto por la regla. ¡No estoy con la regla! Paz, lo hiciste la raja. Y veanme ahora en Mentiras Verdaderas. Ahorita mismo.